Creo que para mí el mayor referente que he tenido ha sido Miguel Ángel Preto, del cual aprendí todo y él me enseñó que todo con trabajo duro, todo lo que te propones se puede llegar a lograr. Es mi hermano, es mi mentor, seguramente para mí ha sido lo más importante. El segundo referente que he tenido ha sido Juan Luis Viedma, por su forma de ser, por cómo él siempre ha ejercido la sala. Creo que ha sido de los suministros más potentes a nivel de puesta de escena, como yo he podido aprender de él. Él siempre ha sido capaz de hacer que el diablo vaya a misa. Y la tercera persona que creo que también me ha marcado mucho ha sido Julio David Sierra Tauste, porque de él he aprendido también que por qué no, que los sueños están para lucharlos, para trabajarlos y que da igual la edad que tengas. Yo con él mantengo mucho respeto, pero para mí una persona que abandona su país con 40, 41 años y se pone otra vez a estudiar, creo que es lo que de verdad tenemos que enseñar a las generaciones venideras. ¿Expectativas? Creo que para nosotros intentar llegar a una semifinal creo que sería un resultado magnífico, pero somos conscientes que hay equipos en países que llevan preparándose años y veamos esa pequeña desventaja. Pero vamos cargados de ilusión y de trabajo muy duro. ¿Cómo llegué? Creo que para mí fue un bonito accidente. Creo que estaba en el momento justo, en el lugar oportuno y cuando en ese momento el dueño de Caballito de Mar me lo propuso, era un challenge muy gordo, pero lo acepté, por eso digo que fue un buen accidente. ¿Punto más fuerte? Creo que a nivel de geografía y mapas creo que muy fuerte. Y como contraposición, el punto más débil creo que me falta un poquito más de experiencia a nivel de campeonatos internacionales, porque no sé cómo se suele decir, tenemos que pagar el derecho de piso. Intento practicar todo lo que puedo, actualmente un master sommelier me está ayudando mucho, su nombre es Matías Camilleri, y bueno intentamos hacer tags de servicio, tags de teoría, ping pong question... Intentamos hacerlo todo lo posible para intentar obtener el mejor resultado. Mis referentes internacionales creo que he tenido algunos bastante serios. Uno es Ronald Saebur, fue mi primer master sommelier con el que trabajé. Luego fue Terry Candilis, Matías Camilleri, ese increíble sommelier. Hedy Makinin y por último Gareth Ferreira. Han sido los sommeliers más potentes con los que he podido trabajar y conocer. ¡Adiós! 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 Gracias por ver el video.